Saludos a todos, bienvenidos y me confirman si se escucha bien Vamos aquí a compartir un ratico, un rato de experiencias, aclaración de dudas, inquietudes Y bueno, gracias a todos ustedes que todas las semanas estamos realizando este contenido A todos los que lo hacen posible a través de sus comentarios, compartiendo, con los likes Ya por ahí van llegando Por aquí nuestro amigo Carlos Castilla Se hace presente Carlos Vamos aquí a configurar un momentico el banner Mientras van llegando los demás Permítanme Vamos a aprovechar aquí que Carlos colocó su mensaje y vamos a editar un poco Dejarlo así Ok, un poquito de café Esta vez Me confirman si se escucha bien Por acá John Mancilla conectado Saludos Juan David Mirando a ver cuántas personas están conectadas el día de hoy Josael Castellano Confirma presencia Excelente mi amigo Bien Por acá me preguntan qué significa Q&A Perfecto Questions And as well Esta es una sección que vamos a estar trabajando De preguntas y respuestas Preguntas y respuestas en vivo Sin cortes No tengo, ustedes ven, no tengo ningún Como dicen acá en la costa No tengo ningún machete Ningún documento Nada por el estilo Vamos a hablar De fundamentos En la parte de instrumentación y control Ese va a ser el tema de hoy Solo fundamentos Conceptos generales En la parte del lazo de control y demás Fundamentos Si la sección les gusta Volvemos a realizarlo otro día Con un tema particular Y ahí nos preparamos un poco más Cada uno de ustedes Si te parece interesante esta temática Ya sabes Regálame tu comentario Regálame ahí un like Un corazoncito Lo que tú quieras Esto nos ayuda bastante para seguir creciendo Saludos Zair Gracias por estar ahí conectado Bienvenido La idea es poder O la iniciativa que tengo Es que ya me han Les hago el paréntesis No vayan a hablar tanto No le vayan a decir tanto a la gente Pero si la idea es que Me propusieron que ayudara a crecer más el canal Y en la medida que creciera el canal Pues me iban a Ayudar también A por lo menos divulgar O hacer webinar con empresas O con entidades Pues lo que se está buscando Es generar Digamos Nuevas alianzas Trabajar temáticas Cursos y demás Que puedan ser certificados Muchos de ustedes Por lo menos Igual que yo Necesitamos De esa formación Entonces Me pareció interesante la iniciativa Pero me dijeron Un primer punto Trabájale al canal Trabájale a la marca Haz los eventos Que la gente te conozca Conozco un poco más Y bueno Estamos en eso Y sé que con la ayuda De todos ustedes Seguiré aprendiendo Y trayendo nuevos temas Vamos a ver De donde nos saludan Por acá Nos saludan desde Chile Algunos de ustedes Estuvieron también En el webinar pasado Que fue en conjunto Con YouTube y Facebook Lo tengo ahí pendiente No se preocupen También Por acá Nuestro amigo Emiro Emiro Rosta Conectado siempre Conectado Espero que Este Slayer Esta nueva plataforma Se vea mucho mejor No se Estoy probando Alguna iniciativa Por ahí tengo Otras plantillas Para webinar Y me pareció Interesante Innovar un poco Espero que Que les guste Y si consideran Que hay que mejorar Estoy abierto a sugerencias Si tienes una mejor Me la pasan No hay problema Bien Saludos Desde Venezuela Viva José Claro que si Álvaro Pérez Bien conectado Álvaro Como siempre Nuestro amigo Oscar Delgadillo Desde Argentina A veces me dicen Que por qué no les aviso Con tiempo Y la idea mía Digamos O lo que de pronto Me caracteriza Es El factor sorpresa A veces Tengo el espacio Muchos saben Que estoy trabajando Haciendo proyectos Trabajando en la formación Que realizo Y tengo un pequeño espacio Y trato de aprovechar Las máximo Por eso a veces No les aviso Con tanto tiempo Disculpa Si a alguno Le afecta Igual La transmisión Queda Víctor Víctor Buenas tardes Claro que si Compañero Elvin Elvin Fuentes Elvin Fuentes Conectado siempre Inel 2020 Si señor Excelente Por ahí Por acá Desde Barranquilla Nos saludan También Desde La Arenosa Quien más se presenta Vamos a ver Vamos a darle chance Que todos Puedan dar su Su banner Aquí Desde Guatemala Nos saluda David Celada Pineda Saludo mi amigo David Gracias por estar Conectado Y a toda la comunidad De Guatemala Que también Nos está viendo Welcome Bienvenidos Bueno bien Entonces ya tenemos Ahí un público Considerante Un público Que siempre está ahí Conectado No se te olvide Ah le tiro también Otro datico Estoy averiguando Cómo se hace También me están ayudando Cómo lanzar sorteos O concursos A través de las redes Más adelante De pronto En esta oportunidad No Pero estoy ahí Aprendiendo Estaremos lanzando Un curso Un entrenamiento Personalizado Que estaré editando Entonces voy a Lanzar esa Propuesta Miraré cómo se hace La convocatoria Para hacerla El sorteo En vivo Que sea lo más Transparente posible Y bueno Esperando que algunos O algunos de ustedes Sean los seleccionados Para ese entrenamiento Personalizado Lo estaré editando yo Sumir de servidor No sé mucho del tema Pero trataré De esforzarme Como siempre Para hacerlo Lo mejor posible Y brindarle El mejor entrenamiento En la parte Ya sea de instrumentación O de automatización Entonces Tómenme ahí la palabra Queda en el video Igualmente Estoy aprendiendo Cómo se hace Esa parte de sorteo Si alguien sabe Me puede escribir También en los comentarios Y con mucho gusto Pues lo realizamos Estamos pendientes Bueno Entonces ya tenemos Aquí un público Considerable Entonces Vamos con la intro Y empezamos entonces Con el cuestionario Ok Bueno Ya nuevamente por acá Ahora sí Por acá nos saludan Desde México Órale güey Jesús Bienvenido Me confirman Por favor Si se escucha el audio Y Una musiquita de fondo Que también Siempre trato de colocar Para ambientar Vamos a tratar Que estos 40 minutos Máximo una hora Para no aburrirlos tanto Aunque yo sé que a veces Nos emocionamos Sea lo más fructífero Posible para todos Entonces vamos Primero a iniciar A dar un Una intro Y empezamos a preguntar Bien Para iniciar Con este Primer espacio De preguntas y respuestas Sobre instrumentación Que se está haciendo en vivo Quiero recordarte Saludos Edgar Quiero recordarte Que En mi caso particular Todo empieza Con el lazo de control Así Una vez me enseñaron A mí En biología Que el principio De todo En todo ser humano O en todo ser vivo Era la célula Y en la célula Se desarrollaban Una cantidad De procesos Igualmente Gracias Francisco Igualmente Para la parte De De los sistemas De automatización Y control Yo considero Que El núcleo O el centro De trabajo Va a ser El lazo De control Entonces Importante Aquí mencionar Que nosotros Estamos Bajo Una Arquitectura Desde el punto De vista De sistemas De automatización Y control Estamos bajo Una arquitectura En la primera etapa Esa arquitectura Que nos las han Digamos Colocado De una manera Visual Como una pirámide Nos han dicho Bueno La pirámide De la De la automatización Industrial Que incluye Obviamente La parte De instrumentación Nos han dicho En el primer Perdaño Se encuentran Los elementos Dispositivos O sistemas Que están En contacto Con la variable De proceso Llámese Sensores Actuadores Actuadores Llámese Interruptores Todo lo que Nosotros Conocemos En el mundo De la instrumentación Industrial Adicional a eso Tenemos En el segundo Perdaño O en el segundo Escalafón Tenemos 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 la parte De El sistema De control Ok Todo lo que Es sistema De control En ese sistema De control Nosotros vamos A tener Información Adicional Sobre Las variables Que se conectan Sobre los sistemas Que están concatenados Entre otros aspectos Y luego Viene ya Otra parte Que son Sistemas De monitoreo Y visualización Llamados Sistemas Escada O DCS También Y también Vamos a Encontrar Software Que reúnen Toda esa información Y nos permiten Hacer la planeación Y el análisis Estadístico De El funcionamiento De una planta O de un proceso Industrial Ya son Niveles más avanzados Desde el punto de vista De gerencia Corporativo Que hacen parte Del sistema Bien En este caso Nos vamos a centrar En el primer perdaño Que es el de Instrumentación Para el día de hoy Y en ese primer perdaño Perdón En ese primer perdaño Vamos a encontrar La parte de El lazo de control Y los instrumentos Saludos a Compañero Edgar Que está llegando Y se presenta Bienvenido Bien Les he mencionado Les he dicho Y ustedes también Me han compartido En los otros eventos Y en los videos Sobre la importancia De los lazos Entonces voy a empezar Primero lanzando Una pregunta Y con base de esa Vamos ahí Debatiendo Yo quisiera que Me mencionaran Cuales consideran Ustedes que son Los elementos Básicos De un lazo De control Te voy a colocarte aquí Elementos Básicos Básicos Del lazo De control ¿Quién me ayuda? Ahí les dejo la preguntita ¿Cuáles son los elementos Básicos De un lazo De control? Miren Con todo el material Que hemos dado En video En post A través de Instagram Ahí les dejo también El enlace Por si no me siguen Te invito Me apoyas muchísimo También También colocamos Nuevo contenido Por ahí también Por YouTube A través de las cuentas En estos días Les mandé también La norma ISA S5.1 Entonces Por ahí Están saludando José Romario Buenas tardes Welcome Seguimos ahí Con la pregunta ¿Cuáles son Los elementos Básicos De un lazo De control? Desde su punto De vista ¿Qué debe tener Un lazo de control Para que funcione? Lo mínimo Lo mínimo Así como Cuando usted va Por lo menos A encender un vehículo O una moto Si no tiene La gasolina Y si no tiene Por lo menos La batería En óptimas condiciones No genera la chispa Ni puede hacer La ignición Para el arranque Y si no tienes combustible Pues tampoco se mueve Partiendo de que Todo lo demás Este bien Igualmente acá ¿Cuáles serían Esos elementos Básicos Para tener nosotros Un lazo de control? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Por aquí Por allá Por aquí Por allá Bueno por aquí Natalie Hoyos Oh Dios mío Que milagro Saludos Eso se merece Un saludo fraterno Me alegra mucho Que estés por acá Natalie Así es Un transmisor Por aquí nos dicen Francisco Nos confirma Un sensor Y se copió también Transmisor Edgar nos menciona Elemento primario Transmisor Controlador Registrador Elemento final Periguel Por acá Álvaro nos dice Elementos serían Sensores Transmisores Y válvulas Bien Andrés Narváez Nos menciona Entradas Y salidas Francisco Alejandro Pierop Nos dice Buenas tardes Saludos Bienvenido Alejandro David nos menciona Variables de proceso Claro Tienes que tener Variables de proceso Si no tienes que Vas a medir Pues obviamente Lo demás Está sobrando Edgar Edgar nos menciona Que tenga sensor Transmisor Controlador Y elemento final Jesús Arenas Vamos a ver Se quedó ahí pensando Vamos a ver Bien Ahora si actualizó Transmisores Válvulas de control Y sensores Ok Zahir Camargo Debe tener un lazo Controlador Que es donde va El set point El elemento final De control La válvula Transmisor Ok Juan David Nos menciona Que tenga sensor Transmisor Controlador Indicador Y actuador final Ok Mi amigo Alejandro Podemos conversar Ese tema Incluso En los comentarios Claro que si Podemos conversar Un poco Para saber De su caso Claro que si Y me cuenta En detalle Bien Por acá Iván Guaman Que siempre Está conectado Ahí Dice Controlador Sensor Y la planta Ok Edgar nos dice Lo más importante Es el proceso Bien Miren toda la cantidad De información Que estamos manejando Y que se tiene De primera mano Empezando Por los elementos Ya ustedes mencionaron Que básicamente Debemos tener Obviamente Un dispositivo Que mida La variable Y entre eso Está La combinación De sensor Transmisor Y algunas veces Entra el concepto De transductor Por acá Nos preguntan Que cuál era La pregunta Y ya se la vuelvo A colocar Ahí está La pregunta Gracias Mi amigo Osman Entonces Importante Esa parte Ahora Yo dentro De ese proceso Tengo también Un elemento Que toma las decisiones Ustedes lo mencionaron Controlador Llámese PLC Tarjeta Programable Tarjeta De control Como queramos Llamarle Y también Tenemos otro Dispositivo Básico Que es el Elemento Final de control La semana Anterior Hablamos Sobre los Posicionadores Electronomáticos Que hacen Parte de la Estructura De un Elemento Final de control También te Deje el Video Por ahí Está Disponible Bueno Ahora Esos Elementos Como ustedes Bien Si yo no tengo La variable A medir O la variable De proceso Como tal Pues no es nada Solamente son Unos elementos Colocados en un área Pero no están Haciendo nada Esa variable De proceso La voy a conseguir Como ustedes Bien mencionaron Dentro de un Proceso Industrial La voy a encontrar Dentro de un Proceso real La voy a encontrar Entonces yo necesito Aparte de los Elementos Que mencionamos Necesito también El proceso Donde se desarrolla La actividad Eso es muy Importante Entonces yo debo Tener Tanto el proceso Como los elementos Que van a Formar parte De la medición De la variable De proceso Ahora Voy a lanzar Otra pregunta Dentro del lazo De control Que es una PV Y una MV Dentro del lazo De control Que es Una PV Y que es Una MV Zahir Ya te respondo Esa pregunta La variable Nivel Dentro de un Proceso Industrial Es importante Porque nos va a Permitir a nosotros Tener En cuenta La cantidad De producto Contenido En un Recipiente Que seguramente Yo requiero Para hacer Mezclas O incluso Para la parte De seguridad Para un sistema Contra incendio Yo debo garantizar Que los tanques Que tienen el agua Para el caso De una emergencia Estén llenos Y en el caso De que Le falte Líquido Pues Mantener el nivel Adecuado Os date un ejemplo Voy a ir respondiendo Aquí Porque ya Empezaron A colocarse Bien Por acá Nos dice Edgar Pero el Transductor Está considerado Dentro del Transmisor O sea Sensor Más Transductor Digo El Transductor Como su nombre Lo dice Lo que hace Es De alguna manera Traducir O convertir La variable Un traductor Hace parte De los sensores Y normalmente Nos lo encontramos Dentro de un Transmisor Por lo menos Para la parte De presión Yo puedo tener La membrana Que sensa La presión De la tubería Entonces Ahí tengo Mi elemento Que está tomando Ese cambio De presión Esa deflexión Y la convierte En una señal eléctrica Para que En este caso El transmisor La interprete Muy bien Edgar Por acá Nos colocan Ya De la respuesta De la pregunta Anterior Que la voy a Colocar Que es una PB Y una MB Empezamos Aquí Con Iván Nos coloca Que la PB Es la Variable Del proceso Claro Igualmente Igualmente Steven Que hasta Hasta ahora Iván Nos coloca Variable Manipulada Pero yo No sé Si Si eso Es cierto O falso Ustedes Son los Que Tienen El conocimiento Que dicen Quien dice Más Quien dijo Yo Que pasó Con la MV Y ahora Voy a Ir un Poquito Más Allá Entonces Siguiente Pregunta En que Parte Se Consigue En que Parte Del Lazo Perdón En que Parte Del Lazo Se Consigue O Se Encuentra La PB Para Que Salga Ahí Está Uy Uy Se adelantó Bastante Zahir Vamos A ver Dice PB Variable De Proceso Por el Ejemplo Temperatura Y MV Variable Manipulada Que es la Que se Manipula Obviamente Para controlar La Temperatura Ejemplo Un Intercambiador De Calor Vamos A Aclarando Un Poquito Más Yo El Intercambiador De Calor No Lo Puedo No Lo Puedo Variar El Intercambiador Es Una Estructura Física Ok Pero Hay Algo En Intercambiador Que Yo Si Puedo Manipular Entonces Vamos A ver Que dice Giovanni Bien Por el Aporte Dice MV Variable Manipulada Francisco También Nos Dice MV Variable Manipulada Jesús Nos Dice Variable Medida MV Acá Nos Dice Entrada Y Salida Ok Entonces Volvemos A la Pregunta Porque Ya Veo Que Tenemos Claro La PV O la PV Es La Process Variable O la Variable De Proceso Y la MV Es La Variable Manipulada Manipulate Variable Entonces Ya yo Tengo Esas Dos Variables Esas Variables Se Encuentran Dentro De Un Lazo De Control Sé Que Hay Más Señales Pero Esas Variables Son Importantes Para Nosotros Poderlas Trabajar Por Acá Os Nos Dice Que Se En La Salida Del Por Acá Frank Nos Mencionaba Que La MV Era Válvula De Salida Manipulada Ok Ahorita Vamos A mirar Para Ver Hace Parte De Las Válvulas Claro Frank Hace Parte De Las Válvulas En La mayoría De Los Casos Pero Si Tienes Una Bomba O Si Tienes Un Variable De Frecuencia Para Corregir La Velocidad De Un Sistema O Un Damper No Solamente Para Afectar La Variable De Proceso Concepto Técnico Muy Chévere Me Gusto Ese Concepto Ahí Gracias Francisco La Cuestión Es Ahora Viene La La Pregunta Vamos A Puntualizarla En Que Parte Del Lazo De Control Se Encuentra La Variable De Proceso Vamos A Responder Primero Es En Que Parte Del Lazo Por Ahí Ya Me Dieron Unas Respuestas En Que Parte Del Será Que Está En El Elemento Final De Control Sea Válvula Cilindro Sea Un Motor Un Calentador Será Que Se Encuentra En El Sensor Será Que Se Encuentra En El Posicionador De La Válvula Donde Estará La PB Hay Quien Voy a Repetir Lo Que Colocó Osman Dice En La Salida Del Transductor Dice Osman Que Se Encuentra En La Salida Del Transductor Empecemos Por Algo Cuando Nosotros Vamos A Trabajar Por Acá Dicen Elemento Final Acláranos Salo Salo Villa Gracias Por Estar Conectado Acláranos A Que Hace Referencia Con Elemento Final Si Te Hace Referencia A La MB O La PB Bien Entonces Uy Están Llegando Por Acá Cuando Avise Que En El Controlador Alguien Más Alguien Más Por Ahí Alguien Más Quien Dijo Yo Quien Dijo Yo Bueno Entonces Vamos A Puntualizar Algo Cuando Nosotros Estamos Trabajando Un Lazo De Control Es Porque Vamos A Medir Una Variable Lo Primero Que Vamos A Medir Es La Variable Entonces Es Importante Lo Que Dice David La PB La Vamos A Encontrar Junto Al Elemento De Medición Ah Ok Salo Perfecto Estaba Hablando De La MB Que Está Con El Elemento Final Ok Muy Amable Entonces Lo Que Menciona David Es Cierto Nosotros Vamos A Encontrar Nuestra PB O Nuestra Variable De Proceso Junto Al Elemento Que Hace La Medición Entonces Ojo Con Esto Que Tenemos La Primera Característica Del Lazo Que Es Medir La Primera Característica Es Medir En Ese Orden De Ideas Yo Voy A Encontrar Diferentes Variables Que Son Todos Aquellos Valores Físicos Tangibles Que Alguna Manera Un Mecanismo Es Capaz De Detectar Esos Cambios Y Enviar Información A Través De Otro Elemento Ya Sea Por Deflexión Ya Sea Por Señales Eléctricas De Voltaje Ya Sea Por Algún Cambio En Una Sustancia Etc Por Acá Me Van Colocando Más Mensajes Vamos A Ver Giovanni Dice Que La Variable De Proceso Se Encuentra En La Realimentación O Retroalimentación Del Lazo Que Es El Lugar Donde Se Instala El Sensor Ok Perfecto Importante Por Acá Nos Coloca Win Que Va Llegando Variable De Proceso PB Exactamente Saiz Nos Coloca En El Elemento De Medición Se Encuentra La PB Ok Juan David Nos Menciona Acá Que En El Controlador Ya Que Es Donde Se Programa La Variable Entonces Importante Aquí Aclarar Juan Que Quien Mide En Este Caso Es El Elemento Que Censa Que Se Llama El Evento Primario Y Obviamente Es Información Ya Sea A Través Del Mismo Si La Distancia Es Corta O A Través Del Un Transmisor Van A Llegar Controlador Y En El Controlador Obviamente Va A Ser La Entrada Para La Estrategia De Control Para Las Funciones De Control Claro Que Si Pero Quien Hace El Primer Acercamiento En Este Caso Es El Dispositivo Sensor Ok Iván Todavía No Hemos Dicho Todo Lo De La MV Pero Te Adelanto Que Es La Variable Manipulada Y Es La Que Va A Modificarse O A 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 Y La Variable Manipulada Me Va A A A Controlar Esa Variable De Proceso Ahorita Voy A Colocarle Un Ejemplo Del Cotidiano Acá En Colombia Y Usted Me Van A A Detectar Los Elementos No Se Vayan A Reír Bien Mi Amigo Win Saludándonos De Perú Gracias Conectado Excelente Nilsson Estamos Ahí Pendientes Si Señor PB La Variable De Proceso Claro Que Si Bien Amigo Juan Claro Que Si Estamos Para Eso Claro Que Si Ok Entonces Bueno Puntualicemos Ya hemos detectado Que hay un Elemento Que Censa Los Cambios Físicos Que Se Generan Entonces Ese Dispositivo Es El Elemento Primario Para La Parte De La Variable De Proceso Saludo A A Los Compañeros De De Cusiana Allá En Casanare Estamos Ahí Conectado También Claro Que Si Espero Que Este Material De Apoyo Le Sirva Y Lo Difundan Si Les Parece Importante Muy Amable Bien Entonces Ya Hemos Identificado Que Para En El Caso Nosotros La Variable Proceso Se Encuentra Al Inicio En Este Caso En La Parte De Conexión Con El Elemento Primario Y Como Mencionaba Otro Compañero En La Realimentación Del La Ya Tenemos Identificada La APB Ahora ¿Dónde Encuentro La MV O La MV Dónde Se Encuentra Ya La Estoy Escribiendo La MV Exactamente Dónde La Puedo Encontrar Me Habían Dicho También Que En El Transmisor Que En El Sensor Que En La Válvula O En La Bomba O En El Set Point ¿Dónde Encuentro Yo La MV Miren Que Yo No Estoy Haciendo Machete Estoy Aquí Solamente Conversando Con Ustedes Bien Aprovechamos Mientras Van Respondiendo Aquí Mi Amigo Fran Saludando Desde Lima Perú Siempre Tenemos Bastantes Compañeros Allá Conectados Por Acá Me Menciona Francisco Que La MV Es El Elemento Final De Control Y Miren Lo Que Menciona Zair La MV Se En El Elemento Final De Control Nathalie Nos Hace La Pregunta Salida De Controlador Y Le Voy A Copiar A Nathalie Ahorita Porque Es Importante El Aporte Gracias Nathalie Siempre Ahí Conectada También Iván Nos Dice Salida De Controlador Vamos Vamos Ver Por Acá Nos Dice Nathalie En El Elemento Final De Control Que El Controlador Envía Entonces Vamos A Redondear Vamos A Aclarar Todo Lo Que Ustedes Han Dicho Tiene Su Parte De Razón Debido A Que Como Dice Mi Amigo Jesús El Controlador Genera Una Señal El Controlador Genera Una Señal Normalmente Los Controladores Que Utilizamos Son De Tipo Eléctrico Hay Algunas Plantas Algunos Sistemas Que Utilizan Controladores Neumáticos Pero En La Actualidad Lo Que Vemos Son Controladores Electrónicos Y Eléctricos De Diferentes Marcas Llámese PLC Sistema Con RTU Y SCADA Tarjetas De Control Con Sistemas Embebidos No Importa Pero Son En Este Caso Señales Eléctricas Reciben Corriente O Voltaje Y Envían Corriente O Voltaje Eso Esa Señal Que Sale Del Controlador Producto De La Estrategia De Control Oigase Bien Producto De La Estrategia De Control Es La Señal Que Nosotros Conocemos Como Variable Manipulada Y Que Va Obviamente Hacia El Elemento Final Ok Por Eso Nosotros Podemos Decir De Que Se Encuentre Pero No Es Que El Elemento Final De Control La Genera Como Mi amigo Giovanni Menciona En el Comentario Es Que Efectivamente Sale Del Controlador Sale Del Controlador Y La Envía Hacia El Elemento Final Normalmente Los Controladores Que Tenemos Ya Saben Les Mencionaba Envían Y Reciben Señales Eléctricas Voltaje O Corriente De 0 A 10 Voltios Caso Típico De 4 A 20 Elemento Final De Control Muchas Veces No Recibe Esa Señal Si Es En Este Caso Un Sistema Para Variar La Velocidad Va A Tener De La Salida Del Dispositivo De Control Un Variador De Frecuencia Que Tomará Esa Señal Analógica En Voltaje O En Corriente Y La Enviará Para En Este Caso Modificar Las RPM Del Sistema Que Está Manipulando El Ese Cambio En La Velocidad De Se Positivo Permitirá Cambiar Otra Variable Ya Sea En Este Caso Velocidad Ya Sea En Este Caso La Frecuencia Lo Que Este Cambiando Bien Igualmente Cuando Yo Modifico La Información Que Viene De Mi Controlador Cuando Yo Modifico Una Información Basado En La Estrategia Ya Sea Control On Off Control PID Feed Forward Control Anticipado Como quieran Llamarlo Control De Lógica En Lógica Difusa Dependiendo De La Estrategia De Control Voy A Enviar Una Señal Muchas De Esas Típicas Son PWM O Cambio En Las Señales Analógicas Y Esa Información Va A Llegar Al Elemento Final De Control Es Posible Que En El Camino Si Es Una Válvula De Control Vamos A Conseguir O Posicionador O Convertidor Convertidor IP Que Ya Lo Mencionamos En El Webinar Pasado Es Posible Que En El Camino Si Es Para Activar Una Resistencia Vamos A Mandar Un Pulso O Una Señal En Este Caso Digital Donde Vamos A Mandar Voltaje Y A Traver De La Estrategia De PWM Que También Puede Ser Otro Tema Para Trabajar A Traver De La Estrategia Señal Luego Un Poquito Menos Luego Un Poco Más Rápido Dependiendo Hasta Llegar A Mantener Lo Que Yo Quiero Listo Entonces Miren Que Por Un Lado Estamos Trabajando Con El Elemento Sensando Y Por Otro Estamos Enviando Información Al Dispositivo Que Actúa Entonces Son Cosas Muy Diferentes Yo Les Colocado Un Ejemplo De Algunos Que Tengo Aquí Como Estudiantes Ya Hace Ratico Aquí En La Costa Caribe Mi Tierra Linda Lastimosamente Estamos En Cuarentena Mi Tierra Linda En Cartagena Se Hace Un Evento Llamado El Festival Del Frito Que Es Un Evento En Donde Se Coloca La Gastronomía Típica De La De La Ciudad Y Hay Una Cantidad De Productos Por Aquí Nataline Por Ahí Sabe Ya Del Por No Le Sople Y Diferentes Frituras Dentro De Ellas Se Incluye La Arepa Con Huevo Es Un Ejemplo Típico Yo Voy A Tratar De Utilizar El Ejemplo De La Arepa Con Huevo Para Entender Un Poco Más El Lazo De Control Y Ustedes Me Van A Ayudar Para Ver Si Nos Quedó Claro El Lazo De Control Y Sus Diferentes Variables Entonces En El Proceso De La Generación De Arepa Con Huevo La Persona Obviamente Tiene Maíz Lo Hacen Con Maíz Y Se Se Genera Una Arepa Esa Arepa Se Debe Colocar A Cocer Se Debe Colocar A Fritar En Aceite Caliente Aceite Caliente La Persona Encargada Pues Obviamente Debe Monitorear La Temperatura Pero No Tiene Ningún Tipo De Sensor No Tiene Indicador De Temperatura Su Experiencia Y Obviamente Pues Su Cuerpo Para Llevar En Este Caso El Elemento Introduce Como tal La Empanada O La Arepa Se Hace La Primera Coción Cuando Ya Considera Que Está Lista La Saca La Abre Por Un Borde Introduce La Mezcla De Carne Ya Preparada Ya Cocida Carne Molida Con Huevo Y Nuevamente La Coloca O La Introduce Nuevamente En El Aceite Para Que Se Genere La Coción Entre Todos Esos Ingredientes Cuando Ya Considera Que Está Lista Toda La Preparación Saca El Elemento Y Lo Coloca Para Que Baje La Temperatura De Manera Natural Ok Mi Pregunta Es ¿Cuál Es La Variable De Proceso Que Hace Parte De Este Ejemplo ¿Cuál Es La Variable De Proceso Que Hace Parte De Ejemplo En Este Caso Usted Lo Podría También Hacer En Su Casa Cuando Están Cocinando Está En La Estufa Está Preparando Algún Elemento O Está Hirviendo Agua Un Ejemplo Yo Yo Tengo Tengo Una Variable De Proceso Allí ¿Cuál Es La Variable De Proceso Que Estamos Colocando Voy A Mencionarlo Aquí En El Chat ¿Cuál ¿Cuál Sería La Variable Del Proceso Para El Ejemplo De La Cocción De La Arepa O En Este Caso Si Yo Quiero Hervir Agua Vamos A Ver Quien Me Ayuda Ya Por Aquí Jorge Nos Mencionó Temperature Temperatura Gracias Jorge Alguien Más Así Cualquiera Sabe Edgar Bien Nilsson Excelente Estamos Bien Temperatura Y Nos Coloca En Grado Celsius Por Favor Ok Que Quede Que Quede Claro Estamos Muy Bien Muy Bien Por Acá Nos Coloca Edgar Nuevamente Temperatura Como Variable Estamos Todos De Acuerdo Me Quito El Sombrero Vamos Muy Bien Tremendos Estudiantes Si Señor La Póximo Ustedes Hacen El Webinar Ustedes Lo Dirigen Bien Jesús Temperatura Oscar Igualmente La Temperatura Del Aceite Nos Aclaró Enseguida Oscar Temperatura Del Aceite Bien Ahora Ya Yo Tengo La La Variable Definida La Pregunta Es ¿Cuál Es El Elemento Primario O Cual Es El Sensor Miren Que Nada Más Tengo En Este Caso El Horno Acá Le llaman Fogón O El Lugar Donde Se Está Generando El Calor Tengo Obviamente El Recipiente Acá Dice Por acá Oscar Que lo Usa Para Los Freidores Perfecto La Pregunta Ahora Es ¿Cuál Es El Elemento Primario Oye Excelente Oscar Colocarle Una PT100 Claro Que Si Sería Maravilloso Pero Lastimosamente No Lo Tienen No Tienen Una PT100 Por acá Dice Jorge La Persona Y Vamos Mucho Más Allá Jorge Que Parte De La Persona Que Parte De La Persona Es La Que Está Detectando Esa Variable Por acá Dice Oscar Un Censor Con De Curva Tipo K Sería También Interesante Claro Que Si Pero No No Lo Tienen En El Ejemplo No Lo Tengo Jorge Nos Coloca Un Comentario Interesante Que Dice Que Persona Quien Está De Acuerdo Con Jorge Quien Está En Contra De Jorge Y Por Acá Jorge Nos Dicen Que Los Ojos De La Persona Cómo Harían Los Ojos De La Persona Para Detectar La Temperatura Es Mi Pregunta No Sé Si Quien Esté De Acuerdo Con Jorge Regáleme Su Like Le Coloca El Comentario Quien Está En Contra Pues Le Dice Jorge No Puede Ser La Vista De La Persona Por Acá También Me Dicen Los Ojos Edgar Nos Dice El Caldero Cómo Sé Yo Que El Caldero Tiene La Temperatura Adecuada No Tengo Otro Elemento Igual Jesús Nos Dice También La Vista Osman Nos Dice Las Manos Interesante El Tacto Entonces Voy Aquí Ya Que Nos Estamos Metiendo En La Sintonía Los Órganos De Los Sentidos Que Tiene El Ser Humano Se Comportan Como Esos Elementos Primarios Ok Ahí Nos Coloca Pues Ingeniero La Mano De La Persona O sea La Coloca Por Encima Y Ahí Suelen Decir Si Está Muy Caliente Muy Frío Entonces Dependiendo De La Temperatura Se Va A Generar Vapores Obviamente Sin Tocar El Recipiente Va A Sentir Que La Temperatura Está A Cierto Punto Es Posible Esa Estrategia La Utiliza Bueno Estoy Aquí Nuevamente Me Confirman Si Se Alcanza A Ver Cosas Que Pasan Cosas Que Pasan Por Aquí Nuevamente Por Favor Me Confirman Si Si Me Alcanza A Escuchar Y Se Ve Quien Dijo Yo Aquí Pues Mejorando La Con Entidad Esas Cosas Suelen Suceder Cuando Estamos En En Vivo A Todos Pues Si Le Ha Parecido Interesante Por Favor De Dejame Tu Comentario Tu Like Eso Ayuda Muchísimo Pero Bueno Cosas Que Pasan Ya Llevamos Por 98 98 Like Quien Serán Número 100 Quien Serán Número 100 Quien Dijo Yo Por Acá Me Confirman Excelente Ya Pasamos De 100 Excelente Bien Gracias Entonces Quedamos Edwin Me Dice Que Se Escucha Perfecto Afirmativo Gracias Gracias Por Por Estar Ahí Conectado Edwin Saludos Bien Entonces Dale Like Dale Corazoncito Dale Like Todo eso Ayuda Dale Like Corazoncito Tranquilo Que Yo no Me enojo Por eso Bien Eso me Ayuda Bastante Para Para Que Sigan Viendo El Canal Y Bueno Me den La Opción De Poder Retransmitir Como Les había Dicho También Al 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 Principio Y Bueno Sigo Aprendiendo De Ustedes También Entonces Recordando Los Sentidos Son Los Que Nos Van A Ayudar En Este Caso En El Ser Humano Como Elemento Primario El Tato La Vista La Audición El Olfato Cierto Todos Esos Todos Eso Nos Van A Ayudar El Gusto Nos Van A Ayudar En Este Caso Mencionaban Que Colocando La Mano Iban A Detectarla A Temperatura Y Obviamente También Con La Vista Podían Ver Si Se Emitía Algún Tipo De Vapor Es Posible Que Algún Tipo De Aceite O En El Agua Cuando Está Hirviendo Podemos Ver Los Vapores Se Genera Como Una Sombra Y Eso Nos Ayuda A Percibir Que Está Hirviendo De Alguna Manera Ya Consideramos Que La Temperatura Ha Llegado Al Valor Deseado Igualmente Vamos a Pues Aquí Saludos De México Te Felicito Primera Vez Alcanzas Un Like No Mi Hermano Daniel Excelente 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 Que Estés Por Acá Y Eso Se Merece Eso Se Merece En Este Caso Vamos A Colocarlo Aquí Respectivo Aplauso Claro Que Si Gracias Por Estar Ahí Bienvenido Bienvenido Al Canal Muy Amable Bueno Bien Entonces Miren Que Ya Detectamos Los Elementos Primarios Ahora Viene La Pregunta Quien O Que Es El Controlador Quien O Que Controla Oye Por Ahí Estaba Conectado Adolfo Montoya Firme Adolfo Saludos Quien O que Controla Dentro Del ejemplo Que habíamos Dado Recuerden Que Estamos En El Proceso De Coción O De Fritura Teníamos La PV Que Es La Temperatura Y Obviamente Ya habíamos Detectado Que Los Órganos De Los Sentidos Nos Ayudan A Censar La Variable Pero La Punta Es Quien Controla Quien Hace La Parte Del Control En Este Caso Edgar Nos Ok Pero Si Hablamos De La Persona En General Recordemos Que Los Sentidos No No Hacen Parte De Eso Tranquilo Edgar Ya Estamos Retomando Nuevamente Nos Quedamos Que Los Sensores Eran Los Elementos Primarios Por Aquí Nos Dice Andrés El Cerebro Gracias Maribel Gracias Por Dice Que El Cerebro Puede Ser Una Parte Importante Entonces Quien Dice Más Quien Dice Yo Por Acá Adolfo Nos Dice Un PLC Adolfo Estamos En El Ejemplo De Que Hay Una Persona Que Está Generando Un Proceso De Coción O Una Fritura Pero En Este Caso No Tenemos PLC Pero Obviamente Si Tuviéramos Desde El Punto De Vista De Un Control Industrial Pues Sería El PLC Claro Que Si Por Acá Oscar Nos Dice La Persona Lo Calibra Y El Pirómetro Maneja La Variable Si Tuviéramos El Pirómetro Claro Ese Otro Otro Caso Osman Nos Menciona Que La Experiencia De La Señora Claro Y Esa Experiencia Donde La Tiene Acumulada Osman Natalie Nos Da Un Ejemplo Claro Dice Si Es Con Carbón Pues Quitarle Carbón Para Bajar La Temperatura O Si Tiene Alguna Llave Para Graduar El Fogón Pero Eso Lo hace Obviamente La Persona Y Se Nos adelantó Natalie Ahí Un Poquito Ahorita Lo Voy A Colocar Muy Bien Dice Por Acá Mi Amigo Wins La Persona Que Está Cocinando Abre O Cierra La Perilla De La Cocina Dice Por Acá Edgar El Controlador Puede Ser Manilla Para Aumentar O Bajar La Temperatura En El Caso De Que Hemos Utilizado La Manilla Ahorita Vamos Hacer Una Diferenciación Allí Por Acá Nos Dicen La Perilla Del Gas Que Aumenta Disminuye La Se Me Adelantó Un Poquito Más Ahorita Voy a Utilizar Ese Ejemplo Juan David Muy Bien Dice Nilsson La Persona Manualmente Controla Con La Perilla De Los Quemadores Perfecto Jesús También Nos Da Su Aporte La Perilla De La Estufa Que Aumenta Dominuye El Flujo De Gas Muy Técnico Muy Bien Jesús Y Por Acá Nos Dicen El Controlador Vendría Ser Condiciones En El Ser Humano Pues Es El Cerebro Quien Envía Que Se Haga El Censado Quien Envía Que Se Debe Abrir O Cerrar La Llave Quien Me Dice Cuando Ya Está Listo Pues Es El Cerebro Y Las Manos Los Pies La Vista Y Demás Toma Acción Cuando Nosotros A Través Del Cerebro Realizamos Esa Actividad Entonces Tenemos Claro Que El Controlador En El Cuerpo Humano Es Su Cerebro Esa Experiencia Que Mencionaban Ahorita Está Acumulada En El Cerebro De La Persona Ok Bien Francisco El Controlador Sería El Cerebro Y El Elemento Final De Control Sería En Este Caso La Mano Y Se Nos Adelantó Francisco Claro Que Si Y La Mano No Solamente Sería Todo El Brazo Todo El Brazo Porque Yo Con La Mano Si La Muevo Solamente No Hago Nada Requiero El Brazo Para Desplazar Estirar Colocar En La Posición Ok Todo El Brazo Brazo Y Mano Bien Entonces Ya Teniendo En Cuenta Eso Vamos A La Última Pregunta Que En Este Caso De Ese Tema Sería Elemento Final De Control Sabemos Que La Estructura Osea Todo El Brazo Y Obviamente También Los Pies Si Toca Desplazarnos O Acercarnos Al Lugar Y Eso Nos Va A Ayudar A Nosotros A Tomar Acción A Sacar El Elemento O A Depositarlo En Otro Lugar Si Vemos Que Ya Está Listo O En Su Defecto Vamos Nosotros A Mover La Perilla Esa Esa Acción Física Ahí Donde Vamos A Tener La MB Y Esa MB Ya Más Técnicamente Va A Ser Como Mencionaba Por Acá Varios Compañeros Voy A Colocar El De Natalie Si Es A Través De Leña O Carbón Sacándole Carbón O Sacándole Leña En Este Caso A La Estructura Pues Vamos A Bajar O A Disminuir La Temperatura Porque Va Haber Menos Elementos Para Que Se Genere Combustión Y Si Tenemos En Este Caso Un Horno Si Tenemos En Este Caso La Estufa O El Fogón Que Le Llamamos Al Graduar La Válvula Vamos A Disminuir La Cantidad De Flujo Como También Mencionaba Otro Compañero Y Esa Cantidad De Flujo Va A Ser Proporcional A La Temperatura Recuerden Que Necesitamos Obviamente La Llama Oxígeno Y El Combustible Para Que Se Genere La Inición Entonces Si Yo Disminuyo Ese Combustible Esa Cantidad De Gas Si Sistema A Gas O Si Le Retiro La Cantidad De Carbón O Leña Pues Obviamente Voy A Disminuir La Cantidad De La Llama Y Voy A Hacer Que La Temperatura Empiece A Bajar Obviamente Ese Proceso No Se Va A Comportar Lineal Porque La Temperatura No Se Comporta De Esa Manera Inmediatamente No Va A Descender Ella Poco A Poco Gradualmente Va Empezar A Disminuir Va Empezar A Disminuir Por Eso La Variable Temperatura Y La Cogí Como Ejemplo Es Delicada A La Hora De Manipular Y Un Control Como El PID Nos Ayuda Muchísimo Para Anticiparse Al Error Para Anticiparse A Corregir Esa Falla Más Adelante Trabajaremos Ese Temo Bien Quiero Saber Hasta Aquí Cómo Vamos Quiero Saber Por Aquí Me Colocan Nuevamente Por Acá Maribel Nos Coloca En Un Lazo Abierto Y Es Un Lazo Abierto Y La Persona Controla El Proceso Al Guenny Cerrando En Este Caso La Llave Usando Los Sentidos Del Humano Correcto No Tendría Yo Manera Retroalimentar A Del Punto De Seguridad No Es Adecuado Y La Persona Tomaría Como Tal En Este Caso La Acción De Control Así Es Muy Bien Edgar Nos Menciona Los Brazos Vendrían A Ser El Elemento Final Que Cambia En Este Caso La Fogata Según Órdenes Del Cerebro Totalmente De Acuerdo Así Es Y Miren Que Utilizamos Un Ejemplo De La Vida Real Para Nosotros Entender Una Aplicación Industrial Entonces Ya nos Damos Cuenta Que PB Y MB No Son La Misma Cosa Una Está En El Proceso De Censado De Lo Que Queremos Medir Y Otra Está En La Señal Que Genera La Acción O El Cambio De Un Elemento Por Se Lama Elemento Final De Control Para Modificar Los Parámetros Para Modificar De Quiero Bien Esa Ahí nos Hace Que Cual Era La Pregunta Y La Pregunta Era Que Cual Era La En Este Caso El Controlador Y Cual Era La MB Y La MB En Este Caso Era La Señal Que Se Enviaba A Traves De La Mano Para Manipular O Modificar La Perilla O Retirar De Algún Momento La Cantidad De Carbón O La Cantidad De Leña Para Disminuir La Conflagación Disminuir En Este Caso La Temperatura Bien Hasta Aquí Como Vamos Miren Que Bueno Ya Llevamos Alrededor De Media Horita Más Lo Que Llevamos Ahorita Algunos 40 Minutos En La Transmisión Quiero Saber Si Ha Sido Explícito Si Les Ha Servido Este Pequeño Espacio De Preguntas Y Respuestas Si Les Apareció Interesante Y Si No Bueno No Hay Problema Colocame Ahí Tu Comentario Like Corazoncito Carita Triste Feliz Eso Ayuda A Seguir Creciendo Y A Seguir Avanzando Miren Que Empezamos Con Lo Más Básico Que Era El Lazo De Control Y A Traver Del Lazo Nos Empezamos A Cuenta De Muchos Aspectos Ahora Bien Si Estás Interesado Estás Interesada En Seguir Abordando Estos Temas Vamos A Preparar Otro Evento Próximamente En Donde Nos Dediquemos A Hablar De Cada Una De Las Partes En Detalle Miren Que Por Lo Menos Ahora No Hemos Terminado Me Confirman Por Acá Me Confirman Si Se Está Perdiendo La Señal Yo Hasta Ahora Tengo La Hice Cambio De Conexión Dicen Por Acá Que Está Mala La Conexión Entonces Me Confirman Si Está Molestando A Todos O Si Ya Mejoró Vamos A Dar Un Un Part Aquí De Espera Uno Segundo A Ver Me Confirman Si Se Escucha Y Si Se Ve Yo Voy A Esperar Wanda Me Dice Que Ya Mejoró Por Acá Que Está Excelente Igual Voy A Esperar Un Segundo Si En Caso De Que Se Genere Latencia Pues Para Que Todos Podamos Estar A Tonos Un Amigo Wynn Dice Que Muy Bien Igual Si Estás Interesado Interesada Que Este Tipo De Eventos Lleguen A Tu Localidad O Que Lleguen Ya A Tu Entidad Universidad Pues Me Haces Comentario Me Puedes Escribir También Y Con Mucho Con Mucho Gusto Gracias Zair Dice Que Ya Mejoro Con Mucho Gusto Lo Podemos Hacer Ya Sea Para Un Evento Un Webinar Se Está Trabajando A ver Si Podemos Llegar A Entidades O Universidades Osman Me Dice Que No Sabía Tranquilo Osman Seguimos Mejorando Aquí Bien Edgar Muy Amable Gracias Y Bueno Aquí Dice André Está Desde Ecuador Mi Amigo Está Lejos Bueno Pero Seguimos Trabajando Que Bien Bien Ok Perfecto Ya Nos Faltan Cinco Likes Para Llegar A Los 200 Nada Más Cinco Cinco Likes Nomás Vamos A ver Si Me Ayudan A Llegar A Los 200 Por Lo Menos Que La Transmisión Haya Pasado A Los 200 Está Perfecto Va Subiendo Faltan Cuatro Bien Ok Ahí ahorita Se animan Y me Ayuda Bueno Hagamos Un Recorder Y De Lo Que Hemos Hablado Mencionamos Al Inicio Del Evento De Que Estábamos Trabajando Sobre La Parte Fundamental En Los Sistemas De Automatización Y Control Y Hablamos De Que El Primer Perdaño Era El Perdaño De La Instrumentación Y Mencionamos Que Dentro De La Instrumentación Vamos A Encontrar Los Lazos De Control Que En El Lazo De Control Habían Varios Elementos Que Nos Permitían Que Se Diera Como Tal El Control De Las Variables Y Mencionamos También Que Era Necesario Tener Tanto Elementos Como El Proceso En Conjunto Podíamos Poder Garantizar Un Control Sin El Proceso No Hacíamos Nada Y Sin Deben Estar Siempre En Conjunto También Mencionamos La Diferenciación O La Los Puntos En Donde Se Van Encontrar Por Un Lado La PV Y Por Otro Lado La MV O MV Como Le Llaman Algunos Por Aquí Tito Nos Saluda Bien Saludos Tito Y También Nos Mencionaban Sobre Los Diferentes Actores Que Hacen Parte De De Ese Proceso Quiero aportarles También Para Redondear Que Es Importante Que En Un Lazo De Control Se Generen Las Tres Características Básicas O Lo Que Yo Considero Que Se De Llamar MSA Ok La Técnica MSA Que Nos Va A Permitir Medir Controlar Y Actuar A Través De Que Elemento Medimos Llámese Sensor Transductor Sensor Contransmisor Ok A Medición También Tenemos El Dispositivo De Control Se Llama La C De Controlar El Elemento Que Toma La Acción Gracias Franco Seguimos Ahí Conectados También También Semos De Automatización Claro Que Si Invito A Compartirlo También Muy Amable Por Estar Conectado Y También Tenemos La Acción Si Quien Hace La Acción O Sobre Quien Recae La Acción Sobre El Elemento Final De Control Donde Tenemos Válvulas Cilindros Diferentes Actuadores Sistemas Motorizados Damper Resistencias O Calentadores Y Una Cantidad De Dispositivos Que Actúan Con Base A Las Señales Que Nosotros Coloquemos Bien Entonces Esos Tres Esas Tres Características Las Debe Tener Un Lazo De Control Que No Se Nos Vaya Olvidar Que Hemos Hecho Un Excelente Aporte El Día De Hoy Y Les Agradezco A Todos Por Su Amable Aporte Entonces Redondeamos Necesitamos Medición Control Y Acción En Este Caso En Elemento Final De Control Bien Y Esas Tres Características Nos Van A A A A A Si Hay Una De Esas Características Que No Se En En Dentro Del Lazo Pues Ya Yo No Considero Tener Un Lazo Si Yo Tengo En Este Caso Transmisor O Sensor Y Elemento Final De Control Pero No Tengo Quien Controle Obviamente Quien Recibe La Señal No Se Si La Va A Entender Transmisor Con Válvula Directamente Hay Algunos Sistemas Que Han Trabajado Que Han Hecho Que Por La Aplicación Aquí Colocaron Actuadores Gracias Andrés Hay Algunos Sistemas Que Han Hecho Que Por La Aplicación Se Coloquen Dentro Del Transmisor Que Sea Como Más Smart Más Inteligente Y Tenga Como Un Pequeño Control Entonces Yo Puedo Tener Transmisor Sensa Final De Control Son Casos Muy Puntuales Ok Por Acá Me Colocan Que Es Un Damper Un Damper Es Un Dispositivo Mecánico Que Normalmente Se Utiliza Para Generar Cambios De Movimiento Lo Vamos Por Lo Menos En Sistemas Como Caldera O Sistemas De Generación Yo Puedo Utilizarlos Para Generar Cambios En La Apertura Yo Puedo Hacer Que Entra Mucho Más Aire Para La Combustión Entonces Es Un Dispositivo Mecánico Ponte A pensar Que Tiene Como Un Motor Y Tiene Como Una Manivela Y La Puedes Desplazar Y Ese Movimiento Me Genera Una Apertura Pero No Es Necesariamente Una Válvula De Control Que Nosotros Conocemos Es Un Sistema Ya Más Desde Punto De Vista Motorizado Entonces Ese Sistema Si Quieren Lo Podemos Ahondar Con Más Detalle En Otro Capítulo Claro Que Si Lo Que Hace Es Que En El Momento En Que Recibe La Señal Va Empezar A Variar Como Si Fue Una Válvula Y Va A Generar Apertura De La Cantidad De Aire Que Se Puede Recibir Normalmente Lo Aquí Lo Utilizan En Otro Ejemplo Osman Nos Coloca Es Una Guillotina Una Palabra Técnica Que Interrumpe Y Controla El Flujo Y La Salida O Entrada De Un Ventilador Entonces Ahí Lo Colocaron Mucho Más Técnico Gracias Osman Que Yo No Tengo Cuaderno De Apuntes Saben Que No Lo Utilizo Bien Siempre Aprendo De Ustedes Entonces Vamos Aquí Momentico Aquí A Interrumpir Bien Permítanme Aquí Para Para Mirar Y Continuar La Música De Fondo Ok Ya Ahí Está La Música De Fondo Otra Vez Muy Bien Por Acá Le Coloca Oscar Que Dice Yo Le Digo Servomotor Modulador Ok Y Miren Que Puede Cambiar Nombres Desde De Una Localidad A Otra Pero El Principio De Funcionamiento Es Es El Mismo Y Exactamente En Los Quemadores Es Más Que Todo En Donde Yo Los He Visto También Como Menciona Oscar En Los Quemadores Y Se Hace Un Control Entre La Cantidad De Oxígeno Por Acá Dice Bitoco Un Motor Paso A Paso Solamente No Tienes Que Colocarle Al Motor Paso Paso Un Sistema Como Una Manivela Para Que Te De Apertura De Una Estructura Ok Por Eso Mencionaba El Compañero Como Una Guillotina Entonces Por Acá Oscar Coloca Entrada De Aire Y Gaje En Conjunto Bien Fran También Nos Coloca Regulación Del Ingreso De Vapor A Unas Planchas De Una Mesa De Secado Son Otras Aplicaciones Por Acá Hacen Otro Cambio Otra Pregunta Clases De Calibrador De Emerson Pues Obviamente Necesito Los Elementos Acá Disponibles Algunos Los Tengo Otros No Entonces No Tengo Todo El Sistema Completo Y Eso Me Vídeos Ya Tengo Algunos En El Canal Pero Si Estoy Pendiente De Sacar Gracias Juan Por Estar Ahí Pendiente Por Acá Francisco Nos Hace Una Pregunta Allá Por Fuera Que Cómo Tengo Los Valores PID Del Proceso Y Ya Es Un Capítulo Que Podemos También Sacar O Varios Capítulos Que Podemos Sacar De Esto Porque Para Sintonizar Lazos De Control Para Sintonizar Controladores Nosotros Debemos Entender El Proceso Y Hay Bastante Literatura Sobre El Tipo De Control El Estado Del Control Si Es De Primero Orden De Segundo Orden Ya Entonces Debemos Tener En Cuenta Esos Aspectos Pero Al Final Lo Que La Experiencia Enseña Es Que Después De Que Nosotros Hacemos Todo Ese Análisis Y Se Colocan Los Parámetros Terminamos Apoyándonos En La Experiencia Del Ensayo Y Error Y También Muchos Sistemas De Control Ya Incluyen La Característica Del Autotuning El Autotuning Nos Ayuda A Que Manda Unas Señales Como Hace Unos Cambios En Escalón De La Variable Mira El Comportamiento Del Sistema Y Con Eso Ajusta Y Toma Los Parámetros Bueno Entonces Para Eso Requiero Algunos Elementos De Unos Equipos Para Hacer Las Pruebas Porque En Modo Simulación Con Los Software Que Tengo No Alcanzan Ellos A Realmente Trabajar Las Estrategias De PID Entonces Les Pido Paciencia Ahí Porque Algunos Equipos Los He Pedido Otros Me Los Han Donado Y En Ese Proceso Me Encuentro Y Como Estamos Ahora Con La Cuestión Del COVID Me Ha Limitado Algunos Aspectos Pero Estoy Pendiente De Sacar Tema De PID Por Acá Fran Nos Pregunta Que Si Doy Cursos Con Certificación Pues La Persona Natural Por Lo Menos Aquí En Colombia No Da Cursos Con Certificación Porque Yo No Soy Un Ente Certificador Aunque Yo Me Encuentre Certificado No Soy Un Ente Certificador Lo Hacen Las Universidades Entidades Como El Sena Y Demás Ellos Si Te Certifican Lo Que Estamos Buscando Es Y Dejo Abierto La Inquietud Ya Así Es Fran Francisco Dice Hacen Por Ensayo Y Error Correcto Y Pero La Idea Es Tener Una Base Técnica Para Que Esa Esa Brecha Ensayo Y Error Sea Lo Más Pequeña Posible Muy Bien Continuando Con Lo Que Dice Fran Respecto A Esto Pues Yo Actualmente Realizo Entrenamiento Me Encuentro Dando Mi Formación Obviamente Mi Trabajo Tradicional Pero También Realizo Entrenamientos Particulares Obviamente No Te Puedo Admitir Un Certificado Te Doy El Entrenamiento Lo Que Estamos Buscando Es Que A Través De Universidades O Empresas Se Pueda Hacer Ese Tipo De Entrenamiento Y Obviamente Esas Entidades Si Te Pueden Certificar Pero Estamos Buscando Es Poder Hacer Enlace Para Dictarlos A Través De Esas Entidades Y Realizar Los Cursos Si Conocen Alguna Con Mucho Gusto Me Avisa Y Podemos Conversar Ya Tengo Varios Compañeros En Este Caso Perdón México Bolivia Algunos En Perú Me Comentaron A Respeto Estamos Mirando Para Ver Que Opciones Se Dan Muy Bien Gracias Fran Por La Pregunta Por Acá Me Comenta Andrés Que Acercarnos Al Sistema Y Podemos Después Llevarlo A La Práctica Podemos Incluso Utilizar Esta Estrategia También Gracias Andrés Que Me Recuerda Pero Dentro De Un Dispositivo De Control Un PLC Como Tal Hasta Ahora No He Encontrado Alguno Que Me Permita Simular PID Si Alguno Sabe Me Avise Por Acá Juan David Nos Dice También Que Donde Él Trabaja Lo Utilizan Como Damper Los Ventiladores Los Cuales Controlan La Susión De De Los Mismos Así Es Una Manera También De Infatizarlo Y De Utilizarlo Entonces Miren Toda La Información Que Ha Salido En Cuanto A Clases Personalizadas Si Doy Clases Personalizadas Sobre Instrumentación Automatización Sistemas De Control PLC HMI Entonces Me Puedes Escribir En Privado Un Comentario Y Podemos Conversar Con Escena Pues Obviamente Ya Yo Sigo Trabajando Con Ellos Allá Allá Se Distan Cursos Pero En La Medida En Que Van Saliendo Los Cursos En La Plataforma Pues Así Se Van Autorizando Entonces Tienes Que Entrar Directamente A La Plataforma Y Obviamente Ahí Si Se Va A Generar Una Certificación Entonces En El Momento En Que Esté Disponible Pero En La Medida Lo Posible Si Les Puedo Ayudar Por Allá Claro Que Si Con Todo Gusto Bien Nuevamente A Todos Agradecerles Por Este Espacio Por Haber Compartido Con Ustedes Ya Estamos Llegando Casi A La Hora De Transmisión Disculpando Las Interrupciones Generadas En La Transmisión Se Entiende Por La Cuestión De Conectividad En Diferentes Partes Hoy Me Apoyas Mucho Compartiendo El Video O Compartiendo La Iniciativa En Los Grupos Donde Te Encuentras O Si Tienes Algún Canal Para De Esta Manera Saber Que Realmente Estamos Llegando A Más Personas Y Que Realmente Le Ha Servido O Le Ha Gustado Esta Información También La Voy A Poder Transmitir También A Través De Otras Plataformas Si Estás Interesado En Verla En Youtube O Si Estás Viendo Esta Transmisión En Diferido Te Agradezco También Por Haber Estado Conectado Por Haber Compartido Con Nosotros A Través De Este Espacio De Preguntas Y Respuestas Sobre Instrumentación Y Control Que Hemos Trabajado El Día De Hoy En El Primer Capítulo Y Abordamos Los Temas De Lazo De Control Claro Que Si Juan Claro Yo Siempre Estoy Informando Por El Canal Recuerden Ahí Les Dejo Mi Banner En Instagram Para Que Me Sigan Ingeniero Marroquín Todos Juntos Siempre Estoy Colocando Información Diariamente Incluso Mucho Más Rápido A Veces Que Acá En Facebook O En Youtube Por El Tipo De Dinámica Que Tiene Esa Plataforma Pero Siempre Estoy Tratando De Informar Lo Que Se Haciendo Los Nuevos Eventos Incluso Mañana Hay Un Evento Sobre PLC Y HMI Básicamente Como Programar HMI Cinco Pasos De La Gente De Delta Yo Les Compartí También En La Historia Igual Ahorita Le Hago Nuevamente Hago El Post Para Los Que Estén Interesados Totalmente Gratuito No Tiene Ningún Costo Entonces Ya Sabe Tengo Canal En Youtube Si Señor Me En Youtube Como Coloca Ingeniero Marroquín Y Encuentras Ya Pasamos Alrededor De Los 120 Videos Si No Estoy Mal Con Webinar Gracias Al Apoyo De Todos Ustedes Y Bueno Seguimos Trabajando En Cuanto A Cuando Vuelvo A Transmitir Normalmente Estoy Haciendo Una O Transmisiones Por Semana En Facebook Y Youtube Estoy Los Fines De Semana Normalmente Sábado Y Domingo Haciendo Webinar Así Que Ya Saben El Fin De Semana Nos Encontramos Por Youtube Y También Estoy Probando Una Nueva Alternativa Que En Estos Días Pues Al Apoyo De Ustedes Porque Muchas Personas También Apoyan Con Sus Donaciones Estamos Utilizando Una Nueva Plataforma Donde Puedo Transmitir En Con Facebook Y Youtube Ya El Día Lunes Festivo Lo Hicimos Hasta Ahora Me Pareció Que Fue Positivo Viernes Pero Igual Yo Les Estoy Avisando Cuando Sean Las Transmisiones En Conjunto Trato Siempre De Avisarle Para Que Puedan Participar Igual Que Es Disponible Por Si Lo Quiere Ver Más Adelante Ya Saben Miren Que Quedamos Pendiente Ya Hablamos Hoy Del Y A Todos Ustedes Gracias Por Haber Participado Saludos Que Tenga Un Excelente Resto De Día No Se Te Olvide Irte Regálame Un Like Miren Que Estamos En 250 A A Si Llegamos A Los 300 Like Y Estamos En Contacto Sobre Variables Químicas No Se Si Te 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 Puntualizame Algún Tipo De Variables Claro Que Si Y Podemos Organizar Algo Al Respecto Claro También He Trabajado En La Parte De Laboratorio Acompañando Metrología Sobre Todo Con PH Metro Entonces Podemos Hacer Algo Interesante Por Acá Julio Nos Menciona Sensores Nivel Claro Que Si Muchas Gracias A Ustedes Yo Espero Irme Y Que Podamos Llegar Al Menos A Los 300 Like Yo Espero Que Me Apoyen Eso No Quiero Irme Sin Que No Hayamos Llegado A Ustedes Por Acá Muchísimas Gracias Mi Amigo Edgar También Que Está Conectado Gracias También Saludos Juan Por Acá El Compañero Oscar También Vamos En 280 Ya Casi Llegamos Ya Casi Llegamos Por Lo Menos Que Diga Llegamos A Los 300 Like En Este Webinar Si Se Pasan Pues Mucho Mejor No Hay Problemas Yo Los Espero Por Acá Nos Dicen Claro Que Si Ahí Tenemos Que Seguir Trabajando En Conjunto Recuerden Que No Es Un Trabajo Solo Muchas Personas Incluso Me Envían Material Para Yo Preparar Las Temáticas De Los Temas Que Quieren Hacer Otros Están Preparando Videos O Me Mandan Fotos De Su Trabajo Con Algún Caso De Éxito Para Mostrarlo También Usted Me Dice Me Autoriza Y Con Mucho Gusto También Puede Participar Y Si Te Animas Si Te Animas Puede Salir También En Directo Conmigo Hacemos Las Pruebas Técnicas Previamente Y Sales En Directo Compartimos Aquí El Set Compartimos Cámaras Preparamos Todo Y Sales En Directo Conmigo Sin Ningún Costo Yo No Cobro Por Este Servicio Obviamente Las Y Han Sido Creados Para Ustedes Y Por Ustedes Entonces Muchísimas Gracias PH Si Si Quiere Claro Que Si Se Puede Organizar Algo De PH Gracias A Todos Por Por Su Aporte Y Ya Saben Ah Se Me Olvidaba Decir No Se Vayan Se Me Olvidaba Decir Yo Le Dí Al Inicio A Los Que Llegaron Temprano Voy A Estar Aprendiendo Me Están Enseñando Cómo Hacer Sorteos O Concursos A Través De La Red Y Vamos A Estar Entregando En La Primera Jornada Un Entrenamiento Completamente Gratuito Yo Lo Voy A Ditar Personalizado A La Persona Que Salga A Que Hora De Sorteo O Miraremos Si Se Puede Dos Personas Para Que Puedan Participar En Un Entrenamiento Privado Ya Sea De Instrumentación O De La Parte De Programación De PLC Entonces A Ustedes Que Manejan Más Las Redes Que Yo Apenas Estoy Aprendiendo Soy Neófito En Esto Si Conocen Cómo Hacer Concursos Y Demás Me Dejan Un Comentario En Privado Para Mirar La Estrategia Y Hacer En Esta Semana Que Viene O En La Que Sigue Según Según Organicemos El Horario El Concurso En Vivo En El Webinar De La Persona O La Persona Seleccionada Para Ese Curso O Ese Entrenamiento De Instrumentación O De La Parte De Control IPLC Listo Entonces Está En Está En El Video Como Dicen Por Acá En Colombia Palabra De Gallero Está En El Video Les Ayude Que Me Indiquen Cómo Hacer El Sorteo Si Saben Hacerlo Yo Igual Voy a Seguir Buscando Para Presentarlo Y Que La Persona Seleccionada Sea En Este Caso A Través De La Manera Más Transparente Y Pueda Participar De Ese Entrenamiento Nuevamente Gracias A todos Por Ustedes Quien Les Habló Luis Marroquín Ya Saben Si No Estás Suscritos Al Canal Búscame En Youtube Como Ingeniero Marroquín O A Través De Instagram Todo Junto Junto